Saludamos a toda Venezuela desde el municipio Okumara de la Costa de Oro. Aquí estamos inaugurando hoy este pedemercal, uno de los primeros, o es el primer pedemercal de Aragua, del estado bolivariano de Aragua. Y además estamos inaugurándolo en tiempos de combate, en tiempos de definición, en tiempos históricos. La derecha intenta de nuevo, pretende de nuevo secuestrar y quitarle el derecho al pueblo. Y uno de los derechos que pretende robarle al pueblo venezolano es el derecho a la alimentación. Por eso es importante que estas obras sean inauguradas en momentos, en momentos donde nuestro pueblo se cohesiona alrededor del gobierno bolivariano para ratificar la vía venezolana hacia el socialismo. Esto es socialismo. Si ustedes quieren saber qué es el socialismo, vengan a la pedemercal de Okumara en la Costa de Oro para que vean los productos y el sistema de alimentación, el sistema público de alimentación creado por la revolución bolivariana para garantizar el derecho al pueblo a la alimentación. Canción que enciende.